A partir de este momento estamos transmitiendo en redes sociales, podemos dar inicio formal a la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes, yo soy Guadalupe Salbrán y a nombre de la doctora Flavia Freidenberg, de la equipa del Observatorio y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la ULAM, les damos la bienvenida a esta nueva y última sesión del semestre de este seminario, su seminario permanente de reformas electorales y democracia 2021. Un saludo especial para quienes nos acompañan desde las redes sociales del Instituto y por supuesto a quienes nos acompañan también desde esta aula Zoom. Como ustedes saben, el día de hoy vamos a discutir el texto, el trabajo de Arturo Espinoza Silis, a quien saludo con mucho gusto, que versa sobre las nulidades de las elecciones en América Latina, que será comentado por Carolina Gilas y Armando Maitret, todos miembros activos de este Observatorio de Reformas. La dinámica, pues ya la saben, al inicio Arturo va a tener entre 15 máximo 20 minutos para exponernos como las ideas centrales, lo que él considere pertinente sobre su texto, seguido de lo cual pues las personas comentaristas nos van a hacer sus observaciones, las anotaciones y eventuales preguntas que tengan sobre el texto de Arturo, seguido de una o dos rondas de participaciones generales. Ya saben que quienes nos acompañan desde la sala Zoom pueden anotarse aquí para hacer sus intervenciones y quienes nos siguen desde las redes sociales del Instituto también saben que pueden anotarnos en esos espacios sus preguntas que serán recogidas por la equipa de este observatorio para ser referidas a nuestro ponente. Y bueno, sin más protocolos, doy la palabra a Arturo Ciclis. Muchas gracias Guadalupe, muchas gracias a la doctora Flavia Freidenberg y a todas y todos en el equipo del Laboratorio, del Observatorio de Reformas Políticas. La verdad es que me da mucho gusto, bueno, también muchas gracias a Carolina y Armando por comentar mi texto. He de confesar que estoy un poco nervioso, no es muy común en mí, pero bueno, por sus comentarios veremos expertos y expertas en estos temas. A ver, yo lo que quiero comentar, para mí las nulidades es uno de los temas más fascinantes de la justicia electoral y más retadores en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque me parece que una de las complejidades de la nulidad es establecer un estándar a partir del cual se puede considerar que las irregularidades ocurridas dentro de un proceso electoral dentro de una elección son suficientes como para invalidar toda la elección y volverla a repetir. Y esto es difícil, la mayor cantidad de casos, desde luego, y gran parte de mi estudio se basa en México porque es en donde tengo más experiencia y conocimiento, pero y justamente es difícil encontrar un patrón o un parámetro. En este sentido, también me gustaría decir que una de las complejidades de las nulidades es acreditarlas. Las elecciones ocurren de manera muy rápida, de manera ininterrumpida, de momento a momento, y muchas veces obtener las pruebas que demuestren la irregularidad o que demuestren la violación es sumamente difícil. Inclusive hay muchas de esas pruebas que, a mi parecer, violan los principios que rigen el sufragio, como la libertad y la secrecía, saber si influyeron en la voluntad de la ciudadanía, híjole, es sumamente complicado saber si esa irregularidad, un spot, una conferencia de prensa, una propaganda hizo que cambiara la voluntad de tantas personas o no, la verdad es que es muy difícil. A partir de ahí, lo que yo busco es hacer primero un estudio de, hay que saber cuál es la situación en la que estamos, es decir, cómo están regulados en los diferentes países las nulidades electorales, porque hay diferentes tipos de nulidades. Hay desde la nulidad de un voto, la nulidad de una mesa de casilla o de un centro de votación y la nulidad de toda una elección. Hay también diferentes pretensiones cuando uno busca la nulidad. Puede ser ante elecciones muy cerradas simplemente que haya un cambio de ganador, es decir, voy a anular el número de votos suficientes o el número de centros de votación o de casillas suficientes para darle la vuelta a la elección. Y aquí lo voy a poner muy claro, Ecuador y Perú, las últimas elecciones presidenciales, era un poco lo que se buscaba, o voy a echar para abajo todo el proceso electoral y me voy a ir, digamos, a una elección extraordinaria, que es como se le llama, hay quien dice, pues, una segunda vuelta, ¿no? Por ejemplo, ahorita en México, este fin de semana y los siguientes fin de semana todos tendremos elecciones extraordinarias de las elecciones que se anularon en derivado de la judicialización de este 2021. Por otro lado, también advertir qué tanto hay, las nulidades están buscando ya en un análisis de casos hacer una depuración de estas malas prácticas, de prácticas indeseables dentro de un sistema electoral, pero qué tanto también se usan como una carta, un as bajo la manga. Cuando la situación es muy complicada y justamente dices, vamos a repetir la elección, ¿no? Es como una salida y voy a poner al final algunos casos en este sentido. Es un trabajo, la verdad, es que he hecho, compilé algunos de los estudios que he ido desarrollando y fui juntándolos y fui dándoles forma y fui buscando casos. Hay que decir otras dos cosas que son importantes. La verdad es que el desarrollo de la doctrina en torno a las nulidades electorales no es muy amplio en general en la región, ¿no? En México hay varios buenos textos, desde luego el doctor Orozco Enríquez es, me parece que es como el que lleva la batuta en este sentido y el que tiene más textos y tiene mayor claridad. La consejera Adriana Favela tiene algunos buenos textos, el magistrado Juan Carlos Silva tiene buenos textos, pero no hay mucho desarrollo doctrinario en ese sentido y poco de ellos actualizados. Ahora, también en cuanto a la búsqueda de precedentes y de criterios, tampoco hay una sistematización para buscarlos. Yo, insisto, me baso mucho en los de México y tengo experiencia en cómo buscar en México, pero metiéndome a buscar a otros órganos jurisdiccionales de la región, la verdad es que es muy difícil. Hay una organización de órganos jurisdiccionales electorales que ha hecho un esfuerzo de sistematización y tiene algunos buenos, una buena sistematización de casos, pero aún así hay que meterse muy de fondo a las sentencias y leerlas y estudiarlas. Afortunadamente a mí me gusta mucho, pero no a todo el mundo le parece interesante esta parte. Las nulidades empiezan para mí un poco por, hay que ver si los principios de una sufragio se vieron afectados en torno a una, en un proceso electoral. Ese es uno de los parámetros que se tiene. El otro es, en esto sí hay en todas las legislaciones de la región, hay una, un catálogo de causales que ameritan la nulidad. Y aquí esta es una de mis primeras conclusiones que hago, me llama la atención que en todos los casos se señala que si no hay una causal de nulidad que expresamente aplique, no se puede anular la elección. Aún así hay elecciones que se han anulado, aunque no está la causal de nulidad expresamente aplicada. También otra de las cosas que encuentro comúnmente en la regulación de la región es que siempre hay un órgano jurisdiccional especializado que es el que se encarga de declarar la nulidad, ¿no? Por lo general es especializado en temas electorales. Me llama la atención, por ejemplo, el, este, el caso en la justicia electoral un poco de, de, de Colombia, porque Colombia lo manda un poco más a los temas administrativos en ciertas, en, en, en ciertos momentos y es, o sea, es una sala de lo contencioso administrativo. Entonces las nulidades electorales Colombia les da más bien un tratamiento de nulidades como de carácter administrativo más que meramente electoral, pero en todos lados hay algún, un catálogo expreso y que es números cláusicos. Como les decía, todas las legislaciones o prácticamente todas las legislaciones distinguen entre estos tres tipos de nulidad. Puedes anular únicamente un voto, puedes anular la votación, toda la votación recibida en la, en, en una casilla o en un centro de votación o puedes anular toda la elección, ¿no? Y aquí es, es muy importante como, como se juega jurídicamente con esto porque aunque parece una diferencia sutil, las pretensiones son distintas, ¿no? Seguramente aquí Armando Maite tiene mucha más experiencia que yo, el, el como juzgador no es lo mismo que te ven pidiendo A a que te vengan pidiendo B, aunque parezca que es común. Y además, esto es importante ya viéndolo también un poco de vista como de las elecciones globales, porque muchas veces en las elecciones competidas, en las elecciones cerradas, esto ya en la comunicación genera una trampa, ¿no? Hay quien va solicitando justamente la nulidad diciendo que sí se puede ganar y le puede dar la vuelta y hay quien va solicitando el cambio de ganador y lo que está diciendo en comunicación es, este, es que va a buscar que se repita la elección por completo en, en este sentido. Dentro de algunas de las características de las nulidades o algunos de los elementos globales, sin duda, muchos de ellos van porque la votación no sea recibida o por las personas autorizadas o en los centros de votación o en los horarios, este, que, que deben de ser, digamos, que haya una irregularidad dentro de la propia mesa de, de casilla en torno a la recepción de la votación o que se, los centros de votación cambien de lugar o que las reciban algunas otras personas o que las mesas no estén bien integradas y esa es una de las más genéricas que hay, ¿no? Hay algunas otras causales, muchas de ellas cuando se usan recursos públicos o cuando se usan recursos ilícitos o como en México cuando se rebasa el monto de gastos de, de campaña que es permitido, entonces también el uso de recursos amerita una, la nulidad de una elección. Las que están más bien referidas a las mesas de casilla o a los centros de votación anulan la votación en ese centro de votación, pero otra de las causales que también es sumamente común es cuando esta irregularidad se repite en un número más amplio de centros de votación, un 20%, un 25%, entonces ahí ya pasa de ser solamente la nulidad de una casilla o de un centro de votación a que sea la nulidad de toda, toda, toda la elección, ¿no? También hay otras cuando, en caso de que haya clara coacción o clara, este, compra de voto, coacción o cierta injerencia en el electorado para incidir en el voto, ¿no? Esto es algo que le pega directamente a la libertad del voto y en muchas ocasiones a la secrecía del voto. Esta, por ejemplo, en todas las nulidades, todas siempre te piden pruebas, ¿no? Acreditar la irregularidad y en muchas de ellas te piden acreditar que esa irregularidad tuvo un impacto en el resultado. Es la famosa, en México le llamamos la famosa determinancia, en otros países solamente te están diciendo que, bueno, que el impacto fue tal que el resultado hubiera sido otro. Eso es lo que define la determinancia, ¿no? De no haber ocurrido esta irregularidad, habría ganado alguien distinto de quien ganó. Eso es algo muy común que, que se pide, pero, por ejemplo, en estas, en estas causales en las que se habla de coacción o se habla de compra del voto y demás, aquí es donde digo que muchas veces la prueba es imposible, ¿no? Porque es una prueba que se da en un momento determinado y que, pues, prácticamente lo que tienes que acreditar es que se incidió en la voluntad de las personas y esto, pues, choca con la secrecía y muchas veces es, es muy difícil, pues, tendrías que traer a todas esas personas a que declaran y dijeran, sí, pues, porque estuvo presente un funcionario del municipio o del gobierno o porque el partido me compró el voto afuera o algo así, ahí, este impacto, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en algunas elecciones que he observado en otros países distintos de México, que es donde yo estoy, afuera de los centros de votación, que, que son centros de votación muy grandes, se instalan como kioscos o mesas de los partidos políticos, ¿no? Y a veces están ahí con las listas y demás, yo no he encontrado todavía un precedente que diga que eso ha hecho que se anule una elección en esos países, a lo mejor está, todavía no lo encuentro, en México eso sí se considera una nulidad de una elección, en México eso no pasa y eso se presume que hay una coacción, una de las cosas que llevan las elecciones, las nulidades a veces es presumir que cierta irregularidad, pues, tuvo un impacto porque a veces esto es, este, esto es imposible de probar. Desde luego, hay algunas causales de nulidad que hacen valer cuestiones de, este, de violencia, ¿no? Violencia dentro de la propia casilla, dentro del propio centro de votación o dentro de la propia mesa o a veces algún tipo de violencia generalizada en, este, en toda la elección. Esto también es, es algo que, que, este, que se define. Hay algunas otras causales que son mucho más genéricas y que ahí es donde tiene que entrar el criterio de la autoridad, ¿no? Por ejemplo, cuando se realicen actos que vicien la elección y hayan influido en los resultados generales. ¿Cuáles son esos actos? Pues la causa no los describe, entonces son actos que quedan a juicio de la propia autoridad electoral. Cuando se, se comprueben que hay irregularidades graves a juicio del órgano jurisdiccional. En general, el tema de las nulidades electorales le da mucho margen de maniobra a la interpretación a las autoridades electorales que son las facultadas para declarar la nulidad. Algo importante es una nulidad de una elección no opera en automático. En todos los países de la región se pide que haya una autoridad electoral que declare la nulidad de esta elección. En todos, en todos los países, eso es algo que, que se pide, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este desarrollo jurisprudencial y, y a partir de los criterios que se han ido estableciendo, advierto en una parte del trabajo que hay algunos principios que son esenciales, que rigen las nulidades. Por ejemplo, a mí me parece que el más importante de ello es la presunción de validez de las elecciones, la presunción de validez de los actos públicamente celebrados. ¿Esto qué quiere decir? La elección tiene todo un proceso que se lleva a cabo y que se compone de varios actos que son concatenados y que desde luego son emitidos por la autoridad electoral y que tienen posibilidad de ser cuestionados, impugnados, estén controvertidos por los partidos políticos o por los actores políticos y que si esta presunción no se destruye, entonces la elección se tiene que considerar como válida. Aquí un poco opera el principio ante la duda, pues la elección es válida siempre, ¿no? O sea, siempre. Hay muchos que en, en la comunicación siempre se maneja al revés. Es que hay estas dudas, hay que anular la elección. No, recordemos que lo que está en juego detrás de la anulidad de una elección es el ejercicio del derecho de miles de millones de personas y ese ejercicio de un derecho se presume como válido hasta que no se demuestre lo contrario. Aquí es donde es sumamente importante, pues, acreditar y demostrar las pruebas o a tratar de acreditar que hubo estas irregularidades y que tuvieron un impacto en, en la elección. Ahí hay varios otros, otros principios que menciono, pero bueno, me voy a detener por cuestiones de tiempo, nada más me detengo en, en, en este. Sí se señala de diferentes maneras, ya me gusta un poco cómo lo pone José de Jesús Orozco, anular un voto o anular una elección es una medida extrema. Digamos, aquí yo le llamo coloquialmente, no se pueden abaratar las nulidades, ¿no? O sea, no podemos estar anulando elecciones a diestra y siniestra porque entonces, este, pues, no las viviríamos siendo elección y la más mínima irregularidad. Pero aquí es, es muy, es, es complicado, justo aquí es donde es complicado establecer un parámetro y esto siempre recuerdo alguna plática que tuve justamente con, con Armando Maitred en el sentido de hasta dónde una mala práctica o hasta dónde una irregularidad amerita que se anule una elección. Por el simple hecho de que ocurra, de que se acredite que ocurrió, ya se debe de anular o se debe de, este, acreditar que esta fue generalizada, que tuvo un impacto, digamos, es ahí como una valía y es algo que en México, por ejemplo, se ha, este, debatido muchísimo, ¿no? O sea, simplemente por violar un principio constitucional ya o se tiene que demostrar que esta violación fue sistemática, fue generalizada, este, es ante resultados sumamente cerrados, demás, ¿no? Finalmente, para no extenderme mucho más en el texto, al final menciono el caso de algunas elecciones anuladas, ¿no? Y mayormente encuentro que hay elecciones que se han anulado por violaciones a algunos de los principios esenciales de las elecciones. Certeza, imparcialidad, neutralidad, violación al principio de separación iglesia-estado, que es el caso en México, inequidad en la contienda, violación a la libertad del sufragio, temas de financiamiento o de excesos en financiamientos o financiamientos ilícitos y temas de irregularidades en un gran número de casilla. Hay, en México hay algunos casos en los que hay elecciones que se han anulado porque, pues, hubo empate entre el primero y segundo lugar, ¿no? Sacaron exactamente el mismo número de votos, entonces no se puede, este, determinar un ganador. Ese es un caso extraño. México es el país hasta donde he encontrado yo que en el que se han anulado más elecciones, se han anulado de 66 elecciones de 2000 a la fecha, me parece que es un número muy alto, pero hay también otros países en los que se han anulado algunas elecciones y cito algunos casos de México, podría mencionar muchos casos, me parece que las más importantes, sin duda, la más importante o a mí me parece que la que marcó un precedente fue en 2000 justo la elección a la gobernatura de Tabasco, no se anuló por una causa de nulidad expresamente prevista en la ley, sino fue un criterio, una interpretación jurisprudencial de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que dijo hubo muchas irregularidades y el cúmulo y la suma de estas irregularidades afectó los principios que rigen la elección, la certeza, la imparcialidad, la equidad, entonces todo esto hace que el acto electivo, todo el proceso comicial no sea válido y se tenga que repetir. Hay muchos otros casos y la verdad es que en México si hacemos un análisis, a mí me gusta pintarlo así como si hiciéramos una línea de la gravedad de las causales, variamos mucho, hay causales que me parece que a veces excede un poco la interpretación y por temas muy sencillos o por irregularidades que parece que no tuvieron impacto se anulan y otros no, me parece que aquí es donde entra el límite entre el aspecto técnico y la acreditación expresa de la irregularidad y de manera fehacente e indubitable y también el criterio político en ese sentido, viendo algunos otros casos de elecciones en otros países de la región han sido mucho más severos y mucho más rígidos en sus criterios y si no hay realmente una irregularidad plenamente acreditada y que además se acreditó que tuvo impacto en los resultados, prefieren salvaguardar el resultado de esta elección. En, cito, hay algunos casos de Costa Rica, de Panamá, de Perú. Perú, por ejemplo, tiene un criterio que viene de una interpretación de la ley que a mí me parece muy curioso, cuando se busca la nulidad de la votación recibida en un centro de votación, este, lo que establece es que si se encuentra que sí hubo esta irregularidad, se descuenta únicamente la votación del partido a quien se le acredita esa irregularidad y eso es una cuestión que está sujeta a criterio del orden. Ese criterio me llamó mucho la atención porque la nulidad únicamente afecta a una sola de las partes, ¿no? O sea, no es una nulidad que afecte a todas las elecciones. Ahora, creo que aquí yo establecería un parámetro diferente de cómo se miden las nulidades. Si lo vemos en México o si los vemos en algunos de los casos que he estudiado, por lo general son nulidades en ámbitos territoriales pequeños, ¿no? Alguna provincia, alguna municipalidad, alguna diputación local, algún congreso, o sea, pero ámbitos como más pequeños. Hay un parámetro, me parece que es distinto en caso de una elección presidencial y me voy a tener ya nada más un par de minutitos aquí del tiempo que me queda porque voy a tratar de comparar un poco la elección de 2006 en México y lo que se dijo el tribunal un poco con la elección de Bolivia en 2019, ¿no? De entrada, en ninguno de los dos casos había una causal expresamente establecida en la ley para anular una elección presidencial. Es decir, no se podía, la ley no preveía cómo anular una elección presidencial. Aquí es importante porque, pues, sí, el impacto político, social, económico de anular una elección presidencial me parece que es mucho más alto, ¿no? En México se preveía impugnar los resultados de la elección presidencial, pero no anularla por completo, ¿no? Y un poco lo que se dijo en México, en dicho de manera muy, muy breve, es que sí hubieron varias irregularidades, la principal, una amplia intervención de el gobierno y una campaña negra en contra del candidato que quedó en segundo lugar, pero que estas irregularidades no trascendían tanto como para anular la elección, ¿no? Aquí un poco se apegó al principio de salvaguardar la elección, los actos públicamente y válidamente celebrados y salvaguardarlos. El caso de Bolivia también llama la atención porque no había una causal de nulidad expresamente establecida y tampoco hubo una declaración de una autoridad electoral que dijera que la elección se anulaba, ¿no? Lo que pasó en Bolivia es hubo una elección sumamente cerrada, competida, hubo ciertas dudas por cómo funcionó el sistema electoral durante los resultados, la transmisión de resultados y la difusión de resultados de la primera vuelta y a partir de entonces entraron el estudio que hace la la OEA, el cual concluye que sí hubo algunas irregularidades y a partir de eso lo que se hace es se emite una ley en la cual se declara que el proceso electoral se tiene que repetir, ¿no? No hay propiamente una declaración y un análisis jurisdiccional en el cual se diga, bueno, pues hubo estas pruebas y hubo estos elementos y demás. A mí un poco lo que me sirve Bolivia es, bueno, a veces también cuando la situación política es complicada, pues a lo mejor la nulidad de una elección es una de las puertas o una de las salidas. Traté de investigar un poco, pero no obtuve información suficiente como para poner una conclusión seria respecto a lo que pasó en Haití en 2016, pero fue también algo parecido, ¿no? O sea, ante el cúmulo de irregularidades y demás, optaron como por anular la elección o repetir la elección porque no había certeza sobre el resultado final. Lo que pasaba en Bolivia es no tener certeza sobre quién debía de ir a la segunda vuelta, ¿no? En cambio, en otros casos como Ecuador o como Perú, más bien lo que fueron, fueron revisando actas por actas, centros de votación por centro de votación, digamos, haciendo una revisión y además una de las cosas en esta parte de las nulidades electorales en los que se tiene que revisar la votación, reciben las casillas, la votación reciben los centros de votación, digamos, y muchas veces hacer los recuentos voto por voto, casilla por casilla, es que pues esto toma tiempo, ¿no? Entonces la incertidumbre en elecciones importantes y grandes como las presidenciales, pues la incertidumbre política, la incertidumbre social crece y esto le mete también mucha presión a los órganos electorales encargados de hacer eso. Finalmente, una de las salidas, por ejemplo, en México que se ha tenido, que a mí no me parece que sea la más eficaz, pero también para ir depurando esta posible falta de certeza en los resultados es los recuentos de la votación. Y aquí sí, en todos los países funciona el sistema muy diferente, ¿no? Mientras que hay países en los que es difícil hacer un recuento de votación, en México hay veces que la votación se cuenta hasta tres veces. Aquí también el magistrado Armando Maitre tiene amplia experiencia en los recuentos de las votaciones y bueno, nosotros recientemente en una de las elecciones, pues se mandó a recontar una y otra vez, la de Campeche se recontó tres veces el total de una elección. Entonces, en este afán de salvar la nulidad de una elección, bueno, pues a veces los órganos jurisdiccionales tienen este amplio margen de interpretación y este amplio margen de actuación, que es lo que les permite tener un criterio. Y lo grave, y ahí va un poco mi conclusión, es que si este criterio jurisdiccional no se acota, puede caer en un cierto arbitrio de la autoridad jurisdiccional, que les da muchísimo poder al momento de calificar y revisar los resultados de una elección, porque pues tienen el poder de anularlo a partir de interpretaciones y criterios, ¿no? Y ya nada más ahí, imagínense, vayan adaptando cada uno de los países de la región con este, a veces, el contexto que hay en cada uno de ellos, pues es un poder muy grande el que pueden tener las autoridades jurisdiccionales a partir de esto, ¿no? Yo lo dejaría hasta aquí de manera muy general. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Arturo. Creo que con esta exposición tan completa, pues has puesto sobre la mesa las ideas principales de los trabajos suficientes para abrir el debate. Comenzaremos ahora con las primeras reacciones de nuestros comentaristas, no sin antes recordarles que pueden ir a anotarse o irse anotando acá en la sesión de Zoom o escribirnos sus preguntas para hacerlas llegar a Arturo. Ahora sí, sin más, Carolina, comenzamos contigo. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, querida Guadalupe. A ti, muchas gracias, querida Flavia, por la oportunidad. Siempre estamos aquí en el observatorio y siempre aprendemos. Una vez al mes nos reunimos y es una experiencia siempre extraordinaria. Y pues hoy, además, para mí lo es aún más porque he tenido oportunidad, bueno, tengo oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el trabajo de Arturo. Arturo, muchísimas felicidades. Estás, pues, aventándote un tema que, uno, que es un tema, es un tema muy interesante. Es un tema que da para mucho, para mucho estudio, para muchos debates. Es un tema muy poco explorado y también eso es lo que, pues, lo que hace muy importante que surjan los trabajos como el tuyo, que surjan esos intentos de entender, ¿no? Y en particular de tratar de buscar una mirada, pues, un poco más amplia, ¿no? Este, más allá de lo que ocurre, lo que más sabemos, de lo que mejor conocemos, que es el caso mexicano. Entonces, yo en primer lugar te quiero reconocer y quiero felicitarte por, pues, por tocar este tema, por decidir abordar este tema en tu trabajo. Y, pues, yo tengo para ti sobre el trabajo que nos presentaste de manera muy exhaustiva, que yo, obviamente, ya lo he leído muy a detalle previamente, pues, tengo dos críticas y tres, cuatro sugerencias, ¿sí? Para que con esas sugerencias espero que te pueda, digamos, apoyar con algunas ideas, algunos pensamientos que me surgían mientras te leía, para quizá poder ampliar o profundizar en algunos aspectos del estudio. En cuanto a las críticas, digamos, primero, digamos, lo menos agradable, que son dos y que tienen que ver con dos cosas que he hecho en falta en el trabajo, ¿no? Que es, por un lado, un marco conceptual, un marco teórico un poco más amplio y sólido, y por otro lado, la perspectiva comparada. Voy empezando por el primero. Tú bien señalas cuando empezaste a exponer que, en efecto, todos lo sabemos, es un tema poco estudiado, es un tema con poco desarrollo doctrinal. Aún así, me parece que es viable buscarle un marco analítico un poco más amplio que nos permitiría, pues, para empezar, discutir o entender como para qué tendríamos que tener nulidades, qué tan importante sería o no tener nulidades, para qué, pues, para tener elecciones que cumplan con ciertos estándares que se esperan o que se exigen de las elecciones democráticas. Y yo pensaría aquí que quizá podrías echar mano de los trabajos, pues, que ya desde hace varios años se están desarrollando por algunos colegas, fundamentalmente en el mundo anglosajón, pero que tienen que ver con integridad electoral o que tengan que ver con las malas prácticas, ¿no? Con lo que llaman electoral malpractice. Y ahí, por ejemplo, hay algunos trabajos de Sarah Birch, de Fabrice Lehug, algunos otros, lo de integridad, obviamente, Pippa Norris con todo el equipo que ha encabezado, ¿no? Lo que ha trabajado ella, Richard Frank, Ferran, Martini Coma, digamos, toda esa línea de investigación que yo creo que puede servir como un marco dentro del cual podemos entender esa función particular o esa regulación particular que tiene que ver finalmente con qué consecuencias tendría que haber cuando las elecciones no cumplen a cabalidad con, o de gravedad, ¿no? Con esos estándares democráticos que esperamos de las elecciones. Le digo, no tiene que ser ese, pero sí, yo sí he hecho de menos algo así, una especie de introducción conceptual teórica que nos permitiría situar dónde dentro del estudio de las elecciones está quedando ese aspecto de las nulidades en particular. Y también creo que es muy importante fortalecer el aspecto comparado del trabajo porque sigue siendo todavía un trabajo, digamos, muy desde México, ¿no? De alguna manera es entendible porque México tenemos hasta quizá una cierta obsesión, no sé si coincidiría, magistrado Maitret, pero quizá una cierta obsesión con ciertos niveles, no sé si de integridad, pero al menos de equidad en la contienda, que nos hacen pensar que ocurren muchas cosas que afectan en particular las maneras en las que las personas votan, ¿no? Y ahí podríamos discutir muy largo y pendido sobre si realmente hay esos impactos o no los hay, ¿no? Como también señalabas hace rato, que si el hecho de que vemos a alguien cinco minutos más en la tele hace que esa persona va a ganar la elección, que ya todo quedó arruinado y pues así ya no se puede competir en condiciones de equidad, o que alguien gaste X cantidad más que el otro, eso también implica que necesariamente va a poseer las mentes y corazones del electorado y sesgar de esa manera los resultados, ¿no? Ahí estoy obviamente caricaturizando un poquito, pero creo que sí tenemos muy claro en México esa preocupación, ¿no? Históricamente se entiende, creo que el problema es que nos salimos de esa historia y todavía estamos como atados a algunas percepciones sobre el influjo, por ejemplo, de los medios o del uso de los recursos en las elecciones que la verdad no se sostienen pues ni empíricamente ni tampoco en las investigaciones realizadas desde la academia, ¿no? Entonces, por ese lado es quizá natural que haya ese sesgo mexicanizante en el trabajo porque es donde hay más casos de nulidades de diferentes niveles electivos, hay una regulación tanto en la ley como jurisprudencial más robusta que en el resto de la región. Sin embargo, creo que hay maneras, y de ahí van a ir algunas de mis sugerencias, como para tratar de equilibrar un poquito más y tratar de profundizar en las comparaciones que se pueden hacer entre los diferentes países de la región, que creo que sería muy importante. Y eso me hace pasar justo a mis cuatro sugerencias, ¿no? La primera sugerencia que cuando te leía pensaba que quizá podría ser interesante distinguir justo entre diferentes razones para anular, ¿no? En el sentido de que no es lo mismo anular una elección justo porque hubo lo que podríamos llamar ahí sí un fraude, ¿no? En el sentido de una manipulación al resultado electoral, una manipulación a las boletas, una manipulación a los cómputos, una incidencia de irregularidades que están afectando de manera directa, o sea, tangible, la manera en cómo se han contado los votos, o en cómo se han sumado los votos, la manera en la que se está conformando el resultado. Y eso es distinto frente a otro tipo de irregularidades justo cuyo impacto, como bien señalaba Sacerato, perdón, aquí hay perritos en el vecindario, estoy a cerrar la ventana, perdón. Es muy distinto pensar en otro tipo de contextos y otro tipo de irregularidades que también además diferentes marcos constitucionales y legales podrían considerarlos como negativos o como, digamos, regulares, ¿no? Como inocuos para los contextos del desarrollo de los procesos electorales que podrían tener que ver, por ejemplo, con violaciones a la equidad de la contienda, ¿no? No es lo mismo que alguien tuvo un poco más de tiempo aire, que alguien se promocionó excesivamente en las redes, todo lo que no es, digamos, tangible, ¿no? E incluso podríamos pensar, y si vemos contexto mexicano, en muchas otras latitudes es absolutamente normal, ¿no? O sea, en 2006 mencionabas la elección a Sacerato, el hecho de que el presidente saliente trataba de incidir o incidía, promoviendo el candidato de su propio partido político en México ha sido considerado algo nocivo, ¿no? En la mayor parte del mundo es algo absolutamente normal. Barack Obama, presidente en funciones, hacía campaña, participaba en los eventos y va él, medio gabinete, su esposa, y quién podía para promover la candidatura de Hillary Clinton, ¿no? Y era algo absolutamente normal, sería algo que no lo hiciera, ¿no? Aquí, y en algunos otros países, pero no en todos de América Latina, lo vemos como algo negativo, ¿no? Pero ahí a lo que voy es que, digamos, situaciones que se generan y que pueden ser consideradas como irregularidades, pueden tener diferente naturaleza, y en tanto su impacto en el resultado puede ser directo, como en caso de fraude, de manipulación a los votos, a los cómputos, a los resultados, frente a esa percepción, digamos, de qué tanto pudieron o no incidir. Y quizá eso sería interesante justo abordarlo también de manera comparada para ver en qué países, que digamos, medio está, ¿no? Pero no está como claramente separado y distinguido, cómo se están dando y cómo se están reconociendo este tipo de situaciones en las regulaciones de los diferentes países de la región. Algo similar creo que podría hacerse, quizá podrán ser como una especie de tres secciones, no sé, sobre los problemas de acreditación y la determinancia, ¿no? También los mencionabas y también están en el texto, pero creo que las falta sistematizar y dejar mucho más claro esas similitudes y diferencias que podemos encontrar entre los países de la región. Por ejemplo, cómo se prueba, qué tipo de pruebas están aceptadas en materia electoral, ¿no? Qué tanto se adoptan pruebas, espero no decir nada incorrecto, sino el maestro maestro me corrija al rato, lo que tienen que ver con esas pruebas, digamos, no tradicionales, ¿no? Al menos desde la perspectiva del derecho electoral mexicano que más conozco, que podrían ser pruebas testimoniales, podrían ser pruebas técnicas, ¿no? Eso de qué tanto podemos confiar o no, si se aceptan o no se aceptan videograbaciones, ¿no? Este, contenidos, contenidos de internet, o sea, todo ese tipo de elementos probatorios. Qué tanto peso tienen si es que se aceptan, por ejemplo, con texto reportado por los medios de comunicación, ¿no? Ahí creo que hay también bastante elementos interesantes que podemos ver qué es lo que se requiere, cómo es la carga de la prueba y qué tipo de pruebas se pueden utilizar para acreditar este tipo de irregularidades que pueden ameritar eventualmente una anuidad. Y en el mismo sentido, determinancia, ¿no? O sea, en México tenemos incluso como una evolución del concepto de la determinancia que ha pasado por cambios jurisprudenciales importantes desde los primeros intentos de cuantificar los impactos, ¿no? Me acuerdo de unas cuantas sentencias viejas donde los tribunales estatales o el Tribunal Federal tratan de decir, bueno, si tú gastaste esto y tú gastaste aquello y el top de campaña era tal y tuviste tantos votos y tantos votos y si sumo, resto divido. Ah, pues aquí me resulta que tú tuviste un exceso de 237 votos porque esos derivan de tu rebase tope de campaña, esos votos son viciados y entonces si no los tuvieras ya perderías y aquí tenemos muy claro, ¿no? De que el resultado de la elección fue afectado por una irregularidad que yo ahí creo que obviamente no tiene también mayor sustento ni científico ni lógica hacer ese tipo de comparaciones y pues derivamos hacia una perspectiva más relacionada con la gravedad, con la violación a los principios constitucionales y la importancia y por un lado distancia que separa a las candidaturas que quedan en el primer o segundo lugar, ¿no? Conceso en otros lados, ¿no? Ha habido tendencias similares, este, en toda América Latina se considera que cuando la elección es cerrada entonces las irregularidades tienen mayor impacto o no, este, o sea, ¿con qué lo miden, no? O sea, vaya, cómo se aproximan tanto desde las normativas como desde las interpretaciones de los jueces a este tipo de problemáticas. Y finalmente creo que también todo eso podría quedar, porque mucha de esa información ya está en el trabajo, podría quedar mucho más clara si se pudiera sistematizar, ¿no? O sea, yo eché también de menos unas cuantas tablas, ¿no? Además de la tabla que tenemos, donde señalas, que autoridades pueden incidir, pueden declarar la nulidad, yo hubiera, me hubiera gustado tener una tabla, por ejemplo, que hable de qué tipo de nulidades se están reconociendo desde la ley, ¿no? Por ejemplo, la de voto, de casilla, de la elección en su totalidad. O sea, ¿cuáles son las causales de la nulidad? ¿Cuáles son las que tienen que ver, digamos, con manipulación a los resultados? ¿Cuáles son las que tienen que ver con la equidad, no? O sea, ¿qué causales se están incluyendo? ¿En todos lados ese rebase? ¿En qué otros lados tiene que ver con la compra-adquisición? O sea, ¿cómo se está dando ese reconocimiento de las causales? Creo que haciendo, digamos, un poco más sistematizada la parte analítica, la parte comparada de los casos, por diferentes problemáticas que enfrentamos o que encontramos en el estudio de las nulidades, eso te permitiría llegar a unas conclusiones más profundas sobre las diferencias y similitudes que encontramos en la región. Y también creo que de esa manera, esa sistematización de los datos permitiría o ayudaría a desmexicanizar un poquito el trabajo, es decir, hacerlo un poco más parejo, más latinoamericano, ¿no? O sea, logrando una articulación comparada más fuerte, más sólida. Entonces, esas serían mis reflexiones, mis primeras impresiones después de leerte y ahora de escucharte. Reitero que me parece un trabajo muy importante. Ojalá sigas con esa línea de investigación, porque de verdad creo que hace mucha falta para que entendamos más este aspecto de las elecciones. Y pues te agradezco muchísimo tener la oportunidad de leerte y más, pues, tener la primicia, ¿no? De leer antes de que el trabajo salga publicado. Y pues muchísimas gracias a Flavia Guadalupe por la oportunidad, por la invitación. Y pues siempre es un gusto compartir con todas y todos ustedes. Gracias, Caro. Pues creo que con tus comentarios y sugerencias, ahora podemos pasar a la intervención de Armando Maitre. Maitre, visto que usted ha comenzado a apuntar aquí en la sesión, quien quiera intervenir, no olvide anotarse acá en el chat o escribirnos sus preguntas. Sin más, Armando, perdóname, a ti la palabra. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, doctora Freidenberg. Qué gusto por la invitación y poder dialogar con personas tan queridas como ustedes. Todas las personas que acá están en esta pantalla, de alguna manera estamos en el observatorio, estamos en el taller, estamos en el seminario. Y siempre da gusto ir trabajando juntas, juntos. A ver, yo, además de lo que dice Caro, me da muchísimo gusto comentar este trabajo de Arturo, estimado colega. Y la verdad es que tanto Caro como él me ponen en referencias muy importantes. No sé si pueda llenar las expectativas de lo que esperan mis comentarios. Pero vamos a ver. Además de que es muy interesante el tema, querido Arturo, déjame decirte que eres muy valiente de presentar un texto ante este foro, ¿no? Porque es un foro no solo de colegas, amigos, sino de personas súper acuciosas en los estudios, en los análisis y muy críticos. Y también te entiendo, porque tú, Guadalupe, yo tenemos quizá por ahí alguien más, el defecto de ser abogados. Y la perspectiva con la que escribimos es la perspectiva de los abogados, ¿no? Y eso no es menor. Es un viejo debate que tengo con Flavia sobre el análisis de ciertos fenómenos desde la ciencia política y otros desde el derecho, ¿no? Y la crítica muy interesante y muy inteligente que hace la doctora Gilas respecto de la obsesión sobre el cumplimiento de ciertas reglas, pues es obsesión más de los abogados. A mí me queda claro que desde el estudio de la ciencia política, entre más libres sean las competencias electorales, mientras más podamos convencer al electorado para obtener el ejercicio del poder político, bueno, todo se vale. El problema de la obsesión en México, y perdón que empiece por uno de los comentarios, pero a eso me quiero enfocar en... Deriva justamente del establecimiento de una serie de reglas. Por eso sí México es... Quienes estudiamos las elecciones desde México, terminamos siendo esto que en algún momento, decía, son muy parroquiales, porque nuestra perspectiva es con esas reglas por todos lados, por esas ataduras por todos lados. He tenido la fortuna de ir a algunas misiones de observación y los mexicanos siempre empezamos a comparar, ¿no? Y a ver, los argentinos, ¿qué hace un militar cuidando la urna? Esto sería causa de nulidad en México por coacción al voto. Fíjate, para ellos es una garantía de que nadie va a ir a robarse la urna. Y eso, ¿y robarse una urna para qué? Si es una excentricidad, ¿no? Dirían los costarricenses, ¿para qué quieren la urna? Hay cajas de cartón que pueden ir a comprar en otro lugar. En fin. Bien, dicho esto, mis puntos de vista, mis comentarios, quizá también van a pecar desde la perspectiva del jurista. Y empiezo, felicitándote, Arturo, por elegir un tema como este. Bien lo decía Caro, es un tema que hay que seguir estudiando, que hay poca doctrina, y de la poca que hay, la mayoría está desactualizada. Déjenme decirlo así. Entonces, yo veo el documento de Arturo como un documento, y él no lo dice al final, estas conclusiones son preliminares, ¿no? El trabajo se seguirá enriqueciendo, seguramente con lo que aquí platiquemos, y muchas otras cosas que Arturo va a seguir reflexionando. Entonces, uno de los primeros puntos, desde el punto de vista metodológico, ya Caro lo dijo, es importante tener un marco conceptual mucho más robusto, y tener muy claro en dónde nos vamos a insertar en la discusión académica. si vamos a abordarlo desde el punto de vista de la justicia electoral, ¿no? Y esa doctrina, o si lo vamos a abordar desde el punto de vista de la ciencia política, y lo que pretendemos cuidar con el tema de las nulidades. Y esa parte me parece muy relevante definirla, o que tú la definas, querido Arturo, porque este trabajo que tú citas de Jesús Orozco, de Justicia Electoral Comparada en América Latina del dos mil diecinueve, hay dos apartados, uno en la página ciento cincuenta y tres y siguientes, y otro en la dos cuarenta y ocho y siguientes, que metodológicamente se parece mucho a tu trabajo. Orozco, digamos que robustece esas conclusiones en estos apartados con una serie de tablas que creo que son un poco lo que Caro estaría buscando en uno de sus comentarios. Tablas desagregadas por país, qué tipo de órgano jurisdiccional tienen, qué tipo de recursos tienen, qué tipo de pruebas se admiten, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que encontrar el sello propio de la investigación, querido Arturo, en esa parte, porque, y yo sé que el trabajo lo estás haciendo y se entiende muchísimo la dificultad de obtener información en otros países. En eso sí creo que México tiene años luz en relación con otros otros países que se están comparando en el acceso a la información particularmente de naturaleza jurisdiccional, ¿no? Y quizá ahí viene uno de los principales problemas donde en el texto actual que estamos comentando no advierto digamos que tú no reveles las fuentes originarias en las que estás analizando a los diversos países. Si es normativa, si es jurisprudencia, si es un portal de un tribunal supremo, este, pareciera a veces, y esto, digo, pareciera, que nuestro estudio se hace a partir de fuentes indirectas. Citando a Brewer Carías y a Orozco y si es así, ojo con el análisis de Carías que es del 90 y creo que del 90 a la fecha ha habido, uf, una evolución súper relevante en estos temas, ¿no? Entonces, yo lo que sugeriría es que pudiéramos, bueno, ya tenemos, nos presentas un cuadro sobre autoridades, ¿no? y digamos que son los elementos necesarios mínimos o mínimos necesarios para el análisis que tú quieres, pero nos falta ahí identificar pues las fuentes de dónde traemos esta información para aterrizarla en este cuadro y yo no sé si a ti te parezca importante, puede serlo, si es relevante en tu investigación de establecer las características de la autoridad electoral porque tú ya nos identificas si algunos son de la rama judicial, otros son autoridades administrativas y otros son tribunales contencioso administrativos, si esto tiene una relevancia para el análisis de las nulidades a lo mejor valdría la pena que nos las explicaras y para qué. Ahora, creo que de las cosas más valiosas es la reflexión que tu trabajo nos genera. De verdad a mí, ustedes saben, estoy un poco alejado ya de la práctica electoral propiamente dicha desde hace tres años, pero lo que Arturo está adentrando en su investigación sobre las nulidades hace reflexionar muchísimas cosas y las pongo sobre la mesa, querido Arturo, en el ánimo de contribuir quizá a problematizar lo que estás poniendo sobre la mesa para efecto de hacer una reflexión quizá no es que esto no sea profundo sino que nos ayudes desde tu experiencia, desde el rigor académico que tienes a explicar algunas cosas. Mira, a partir de la reflexión sobre un proceso de evolución que llevan las nulidades, ¿no? porque cuando nosotros revisamos lo que ha escrito Javela, Silva, Orozco, permea mucho esa vieja escuela de la justicia electoral donde las nulidades eran para sancionar actos de las autoridades, ¿no? Y por eso hablamos de nulidad administrativa y actos válidamente celebrados porque los actos de autoridad tienen esta presunción de validez, ¿no? y hay que destruirla. Pero hoy por hoy las nulidades y tú ya lo abordas en tu proceso de investigación, no necesariamente las irregularidades provienen de autoridades electorales. Hoy las nulidades electorales tratan de atajar cada vez más las malas prácticas electorales de los contendientes en las elecciones y en ese sentido cabe la reflexión desde mi punto porque tú pones una serie de elementos que protegen las nulidades entre ellos el debido ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía y a mí me hizo reflexionar si todo este cuadro de nulidades está siendo eficaz para inhibir las malas prácticas de los participantes electorales. Tú ya tienes un estudio bastante bueno, lo has difundido a través de estrategia electoral y se ha retomado por muchos académicos el tema de las nulidades. Creo que es el ejercicio más completo que se ha hecho de la revisión de nulidades en nuestro país y ahí a lo mejor valdría la pena empezar a identificar el tipo de malas prácticas que con las respectivas nulidades se están tratando de solventar y lo digo porque no necesariamente no necesariamente con las nulidades se protege y esto tú ya lo pones como un interrogante o realmente estamos protegiendo el derecho político electoral a través de inhibir malas prácticas o en realidad es una estrategia política un haz bajo la manga para llegar a la negociación y a mí lo que me hizo reflexionar tu trabajo es en el siguiente aspecto Arturo todos después de un resultado electoral vamos por la nulidad ¿no? y ponemos elementos y ponemos las normas y ponemos las pruebas con la intención de purgar al electorado del vicio cometido durante un proceso electoral con las irregularidades y la pregunta es para las elecciones extraordinarias si podemos depurar en el electorado la compra y coacción del voto ocurrida el uso de recursos públicos en campañas asumidos las campañas negras hechas en contra de alguna candidatura la violencia política contra alguna mujer el gasto excesivo si todo esto que Caro decía o tú también lo decías ¿cómo llegamos a la prueba? si en el electorado esto se puede purgar porque tú lo identificas muy bien en la elección extraordinaria casi siempre gana el mismo partido o la misma candidatura hoy las candidaturas que cometieron estas irregularidades se les impide pero entonces yo creo que el trabajo pudiera servir eventualmente querido Arturo un modelo comparado es si los procesos o el establecimiento de nulidades realmente están cumpliendo eficazmente con lo que Caro ya decía con generar integridad electoral y en ese y digamos para concluir el comentario y a reserva que podamos dialogar algunos otros puntos me llamó la atención una de las conclusiones preliminares en el sentido que a las nulidades llegas a través de la aplicación del derecho salvo algunos casos excepcionales donde incluso a falta de norma derivas algunos principios de los principios de la constitución en México o el caso de Bolivia algunos elementos que hacen que una elección no sea auténtica este es un elemento para la nulidad y la otra es que necesariamente tiene que ser contenciosa si no lo llevas a los tribunales tú no puedes entonces decretar una nulidad y por tanto no puedes garantizar que el ejercicio del derecho político electoral haya sido libre secreto y directo o que haya sido en condiciones de igualdad y aquí surge la pregunta y la dejo solo en el aire para polemizar un poco con ustedes este es si se puede declarar no la nulidad porque tiene una connotación jurídica bien característica sino si se puede declarar la no validez de una elección por aquellos órganos que tienen la atribución de declararlo cuando de su revisión del proceso electoral adviertan que no se cumplen los principios constitucionales esto esta discusión ya se dio en el 2006 como lo o sea porque la sala superior tiene una atribución de resolver los casos vuelvo a México perdón caro este vuelvo a México pero resuelve los casos y declara la validez en un segundo momento antes del 2006 ni siquiera existía la posibilidad de anular la elección presidencial explícitamente entonces hasta dónde podía llegar un órgano jurisdiccional ejerciendo una atribución que no es jurisdiccional sino es un colegio electoral una autoridad administrativa en la revisión de los de las irregularidades acontecidas durante un proceso y creo que el caso boliviano es muy bueno Arturo ya lo ejemplificó perfectamente bien en la analogía ahí ahí coinciden no ante falta de regulación sobre una nulidad alguien tiene que asumir el paso para garantizar la integridad de las elecciones y pareciera que en México 2006 no se hizo y en Bolivia se asumió por la legislatura un ambiente un ámbito diferente termino con lo siguiente querido Arturo creo que si valdría la pena para el trabajo hacer una tipología de las nulidades en los diversos países atendiendo a las características que cada una de ellas tienen se me ocurre pensar en los bienes clasificar por bienes jurídicos que se protegen equidad libertad del sufragio uso de recursos equitativo etcétera etcétera y también creo que sería bien interesante respecto de los efectos ahí tú ya en muchos párrafos traes este estudio quizá vale la pena como dice Caro sistematizarlo en algunas tablas porque en algunos en algunos en algunos países los efectos solo son son relativos en algunos sí podemos ir a la nulidad de toda la elección entonces algunas tablas ayudarían muchísimo a que de una pincelada pudiéramos revisar este producto de la investigación que reitero te felicito pues porque te atreves a hacerlo en un mundo donde hay muy poco muy poco escrito muy poco sistematizado coincido contigo quizá Orozco es el más avanzado en este en esta dinámica pero yo creo que tu trabajo puede insertarse en lo que hizo Orozco y aportar algo adicional a la reflexión porque lo que hace Orozco sin duda es totalmente descriptivo y a lo mejor tú nos puedes adelantar algunos aspectos reflexivos sobre el concepto de nulidad su evolución su digamos su eficacia dentro de los modelos jurídicos de los estados latinoamericanos para contrarrestar esas malas prácticas que hoy creo que son el talón de Aquiles en toda la región y más aún y creo que esto engancha muy bien con la parte preliminar de tu trabajo que es revisar cómo están las instituciones electorales y quién se encarga de esto porque y es todo y ahí la dejaría recordemos el pronunciamiento de Unior de la semana pasada su alerta sobre los ataques a las instituciones electorales en los diversos países de la región lo que pasa en Bolivia lo que pasa en Brasil lo que está pasando en México y entonces pues la democracia este si está en riesgo si está en riesgo de que estos regímenes instalados en nuestro continente la vayan poco a poco aniquilando gracias querido Arturo te aprecio muchísimo que nos hayas puesto a leer a refrescarnos la memoria sobre estos temas reitero mi agradecimiento doctora Freidenberg Guadalupe este Karu María gracias por sumarte ya te vi por acá este y a todas a todos que nos dan el favor de escucharnos gracias al contrario muchísimas gracias a ti Armando por estas reflexiones y comentarios yo diría que para darle un poco más del islamismo este a este debate pasáramos contigo Arturo para las para tus primeras reacciones a las intervenciones de Armando y Karo para después abrir la segunda ronda de participaciones ya tengo aquí anotadas varias personas en el chat del Zoom pero también las preguntas que nos han llegado desde Facebook se van acumulando así es que preferiría digamos separarlas en dos tandas para no abrumarte ahora sí te paso el micrófono gracias Lupe Karo Armando la verdad es que muchas gracias por sus comentarios desde luego más que bien recibidos y sumamente útiles siempre tener diferentes perspectivas y puntos de vista enriquece ¿no? a ver les comento algunas cosas ¿no? creo que en el tema del marco conceptual ampliarlo tengo que trabajar y como dice Armando es un poco una deformación de abogado en cuanto a pues lo que viene en la ley lo que viene en los criterios pero creo que sí hay que hay que ampliarlo ¿no? a lo mejor es un poco entre pues soy abogado y soy más practicante que académico pero me voy a meter un poco más al tema de las malas prácticas para tratarlo de aterrizar en las nobilidades en cuanto a la sistematización y las bases de datos y eso lo estoy trabajando nada más que no lo tengo completo tengo un archivo excel gigantesco aquí hay que decir algunas cosas la verdad es que creo que esto sí es un me cuesta mucho trabajo a veces entender la legislación de otros países porque estoy un poco acostumbrado a la de México que es muy ordenada ¿no? es decir nosotros tenemos una ley de medios de impugnación tenemos un artículo en la constitución en donde está todo el sistema electoral concentrado o tres artículos de la constitución en donde está todo concentrado las leyes que tienen su catálogo de causales de nulidad o sea todo como muy ordenado y cuando acudo a otros países es este es bastante complicado porque está como disperso en todo en la legislación y hay diferentes legislaciones además cuando hacemos este trabajo y eso pasa en todos los países en México y demás uno de los retos más grandes que tenemos en la legislación es encontrar la actualizada ¿no? la verdad es que eso también me cuesta mucho trabajo porque a veces o sea ya me pasó que estaba trabajando con una y de repente me di cuenta que no era la más actual que había una porque pues entras a los congresos o entras a los órganos electores y a veces no están como tan actualizados ¿no? a veces extraño trabajar con mis mis agenditas de este de legislación pero pues ya prácticamente ni las hacen ¿no? entonces este es complicado cada que voy a otros países a observar elecciones y demás siempre me traigo una legislación pero bueno este a veces es como complicado encontrar eso pero sí sí tengo una una base de datos en ese sentido nada más que no la no la he terminado ni era para que cuando llegara a este punto ya ya estuviera prácticamente terminada pero bueno el proceso electoral fue un poco más complejo de lo que yo esperaba y me trajo un poco más de trabajo de lo que yo esperaba ahora sí yo tienes razón hay un punto ahí muy importante Armando en cuanto a que los trabajos y eso es claro los trabajos que hay son bastante o sea ya están desactualizados o sea tienen bastante tiempo ¿no? me parece que el más actual es el de Pavela ya no me acuerdo si es de 2012 o de 2014 entonces este ya tiene bastante ya tienen bastante tiempo todos ellos ¿no? entonces sí sí tengo que sí mi idea es como enriquecerlo y hacer como una mejor sistematización me hago cargo de de todas toda esa parte y algunas reflexiones en cuanto a a lo que mencionan a ver yo creo que las nulidades una de las complejidades de las nulidades es que hay que a veces analizarlas caso por caso ¿no? y no me gusta decir eso porque entonces me siento como magistrado del tribunal que me estoy justificando para poder cambiar de criterio de un caso al otro pero la verdad es que el caso que me puso a reflexionar mucho esto fue el caso de Bolivia porque probablemente Bolivia no era un caso ortodoxo de que encuadrar en la ley y se tenía que anular pero si ya tú analizas el contexto de Bolivia no me voy a atrever a decir que era la única salida pero una de las salidas más viables ¿no? vamos a repetir la elección y vamos a volverla a hacer o sea a lo mejor había otras soluciones pero esta era una solución que se dio y pues tienes que un poco apoyarte en la parte más técnica jurídica en este caso y a partir de ahí traer soluciones al contexto político y al contexto social y eso sí es algo que se tiene que considerar ¿no? por el otro lado justo comparándola con México o en especial pues a lo mejor en México pues el contexto político y social era complejo pero hubiera sido más complejo si se anulaba la elección ¿no? entonces sí tienes como este contexto y esta coyuntura muy particular de cada país que la hace muy muy complicada una cuestión que también he encontrado en general la legislación en todos los países está muy atrasada ¿no? o sea muchas de las irregularidades que se hacen valer ya no existen o ya difícilmente las ves irregularidades que tienen más impacto ahorita en la validez de una elección no se considera ¿no? o sea todos estos temas de desde luego de redes nadie prevé nada de redes sociales o sea las redes sociales nadie prevé absolutamente nada noticias falsas este narrativas engañosas o narrativas de fraude electoral ataques sistemáticos a las autoridades o sea irregularidades que hoy vemos como más comunes ninguna legislación está vamos ni siquiera estamos cerca de que se reforme alguna legislación para incluir estos supuestos también esto es lo que hace en las nulidades sumamente complejos y por eso se le da tanto margen de interpretación y discrecionalidad a la autoridad que califica o que valora una nulidad porque es muy difícil que un supuesto de hecho encaje en la hipótesis prevista como nulidad entonces por eso se usan estas frases un poco genéricas irregularidades graves que causan un impacto en la elección situaciones de violencia o sea que son cuestiones más genéricas y aquí sí hay ahora las malas prácticas esta creo que también es una muy buena pregunta las malas prácticas se pueden depurar sí y no o sea digamos en algunos casos el segundo ejercicio sí es mejor y nuevamente Bolivia creo que es un claro ejemplo pero o sea hubo cambios profundos en Bolivia empezó por cambiarse la autoridad electoral y empezó por al menos una de las candidaturas que era la que a lo mejor representaba más conflicto también se cambió por ejemplo los vemos en otros hay una elección muy particular ya no si te tocó a ti Armando ya no porque fue justo de la circunscripción de la sala regional Ciudad de México que en la primera elección hubo irregularidades en Puebla y se anuló y en la segunda hubo irregularidades más graves y ya no la anularon dijeron que la segunda tenía una validez reforzada entonces porque pues si no vas a vivir anulando elecciones o sea en la primera la verdad es que no recuerdo cuál fue la irregularidad pero en la segunda se entregó dinero en efectivo o dinero abiertamente a los votantes y estaba acreditado y demás y ya ahí según me acuerdo fue la sala superior la que dijo no a ver aquí hay una un reforzamiento de la validez de la elección y pues ya anularla es como más complicado o por ejemplo muchas de las cosas que se discuten en México es se anula una elección y vuelven a participar exactamente los mismos y vuelve a ocurrir lo mismo y se vuelve a dar el mismo resultado entonces pues ya sirve de poco en ese sentido hay algunos casos que si hay cambios de ganador pero hay otros muchos en los que no hay cambios de ganador o sea no hay ningún cambio en las condiciones de la competencia simplemente es que vamos a una segunda vuelta electoral creo que si es importante encontrar una sistematización de las diferentes razones para anular como lo dijo Caro y como lo dijo Armando a veces es difícil porque las categorías no son semejantes o los supuestos no son pero estoy trabajando en poderlo acreditar el tema de las pruebas y la acreditación y la determinancia también lo tengo en mi base de datos y también me ha costado trabajo porque no todas las legislaciones son tan específicas en las pruebas o sea muchas te dicen qué pruebas si admiten pero no te dicen tal cual o más bien te dicen qué pruebas no admiten entonces tú ahí puedes sacar como un catálogo muy amplio y a veces lo que pasa sobre todo en otros países y esa es una parte que me cuesta mucho trabajo porque me tengo que familiarizar mucho con el ordenamiento jurídico es que la la regulación es supletoria en otra ley ¿no? en el código civil o en el código penal o en otra cosa pues ya me tengo que extender a otras o sea ya entender como más teoría de la prueba o más teoría del acto administrativo una cuestión así y eso me toma más tiempo pero sí voy para allá bueno y desde ese punto sí creo que lo que busco un poco es justamente aportar para dar un parámetro de la nulidad ¿no? o sea de hasta dónde hay una cierta hay un cierto parámetro de en este rango se anula una elección sí o sí y en este rango pues ya entra un margen de interpretación y hasta dónde la nulidad realmente está ayudando a a depurar estas malas prácticas y a mejorar la calidad de nuestras elecciones o simplemente es permanentemente ahí un el último haz bajo la manga que se tiene ¿no? no me gusta decirlo en términos tan coloquiales pero como lo decimos aquí en México la nulidad se usa para ganar en la mesa lo que no se ha ganado en las urnas ¿no? en algunos lados creo que se necesita un análisis muy grande para poder hacer una afirmación así de genérica pero bueno este es algo en la que los casos me llevarán quiero también robustecerlo con con más casos este los cuales pues también toma tiempo estudiarlos y y analizarlos y familiarizarse ¿no? muchas gracias a ti Arturo gracias por estas primeras reacciones ahora vamos a abrir esta segunda ronda de participaciones generales hay varias personas anotadas aquí en el chat del Zoom pero primero quisiera referir las preguntas que nos han llegado desde Facebook José Rodolfo Naupari nos ha hecho varias preguntas recojo algunas de ellas nos preguntan si existe tendencia a regular el plazo para resolver la totalidad de los pedidos de las novedades electorales o solo para plantear los pedidos luego nos dice considerando los fines de los organismos electorales pese a admitirse los pedidos de novedades electorales la carga de la prueba no debería recaer en los propios organismos electorales más que en las organizaciones políticas deberían los ciudadanos y no los partidos tener legitimidad para presentar solicitudes de novedades electorales y luego creo que esto es más un comentario que una pregunta por miedo a anular luego se permiten fraudes y a veces las anulan por muy poco en mi municipio eliminaron una elección por actos anticipados de campaña como si todos nos hubieran adelantados no muchas veces la anulidad depende de los magistrados electorales y bueno ahora tengo anotados en este orden a Julio César Yuri Cristian Jaramillo y Carlos Guardarrama comenzamos contigo Julio César ¿qué me pasa? ¿me escuchas? Sí sí se escucha a mí me escuchan bien sí sí gracias ok gracias es un comentario muy breve al principio del texto menciona algo sobre que se busca el texto busca hacer un estudio y del desarrollo integral y jurisprudencial de las anualidades electorales pero ya leyendo en general todo el trabajo me parece que todavía queda un poco a deber ahí yo quisiera un poco aplaudir el cuadro el recurso que ocupó sobre las instituciones encargadas de las anualidades electorales pero creo que a lo mejor podríamos o bueno podría pensar en aplicar un recurso similar para el tema de la clasificación digámoslo así de los tipos de anualidad por ejemplo e incluso el nivel del que se hablaba en las mesas en boletas o incluso una elección completa ¿no? ese es un comentario y el otro también noté un poco que falta un poco más creo que de recurso bibliográfico pude ver que destacaban tres autores y autoras sin embargo creo que a lo mejor si se busca hacer un estudio que va a comparar los casos en América Latina sería bueno buscar un poco más de trabajos en la región que pudieran como un poco contrastar y sumar a la discusión que bien entiendo o entiendo que busca introducir al tema de las nulidades en ese trabajo y eso es todo gracias gracias Julio ahora vamos contigo Yuri gracias Guadalupe pues muy muy bien como todo lo que lo que ha estado trabajando Arturo en el tema de nulidades pues ya ya ha estado generando un error de artículos documentos y demás a través de los cuales los demás hemos ido entendiéndole mejor al tema sobre todo los no abogados y aprovechando que lo tengo en la pantalla me acordé cuando vino la comisión de Venecia a México leyeron la legislación de nulidades y un poco se criticaban este articulado de que para anular una elección necesitas tal porcentaje de casillas anuladas 20% creo en senadores y diputados y decían oye lo importante no es la cantidad de casillas que anulas tasarlo es un error que está cometiendo México lo importante sería tasarlo más bien lo importante es el número de votos contenidos en una dos o veinte por ciento de casillas las que sean si le dieron vuelta el resultado o no y entonces pues lo pusieron en la en sus recomendaciones que México les había pedido y como ustedes saben pues México ignoró esa esa recomendación entonces me gustaría escuchar tu reflexión sobre el tema porque a mí también como que siempre me ha parecido chafona por decirlo menos esa esa regla porque más en veinte por ciento o en cuarenta por ciento pues es exactamente o sea no hay ningún no hay ningún número ahí asociado al veinte por ciento que nos que nos permita este resolver eso ¿no? Este está el tema de la determinancia asociado al interior mi deformación racholicera siempre me ha hecho pensar que la determinancia genera incentivos para hacer trampas imagínese usted que en este partido de fútbol que yo voy a perder meto un jugador de más ya no vamos a hacer once ahora vamos a hacer doce y si me cachan lo peor que puede pasar es que se anule el partido no me van a correr del mundial no voy a perder nada solamente se va a anular el partido no sólo eso el equipo de enfrente tiene que probar que mi doceavo jugador fue determinante para la goliza que les puse si no lo prueban no es suficiente me parece y cuando leía el artículo como que siempre he pensado que es una deformación mía y estaba yo extrañando como alguna interpretación tuya Arturo alguna algún este algún punto de vista tuyo sobre el criterio de determinancia no lo encontré en el artículo ahorita un poco me pareció que también mantienes una posición crítica frente sobre todo sobre el tema de la carga de la prueba asociada a la determinancia pero este un poco me gustaría conocer cuál es tu opinión sobre este criterio que además leo en tu en tu en tu paper está extendido en toda la región entonces pues si hay hay un hay un tema y pues gracias gracias Yuri y un saludo a la pequeñita que te acompaña ahora seguimos con las intervenciones ya tengo varios todavía tengo a Cristian Carlos Plavia Mauricio solo les voy a pedir que sean un poco más concisos en sus comentarios para dar oportunidad a que no solamente ustedes participen sino dar la oportunidad a Arturo para responder seguimos contigo Cristian Caramilla gracias gracias Arturo este ha sido un estudio bastante interesante nuevamente muy interesante por sobre todo el tema es un tema creo que ya han destacado demasiado es un tema además de que existe una laguna de conocimiento ahí es importante realizar cuestiones comparadas y en el texto al final del texto bueno en varios apartados del texto también se menciona de que efectivamente las nulidades y las elecciones en América Latina al menos no necesariamente han seguido las causales que se contemplaban en la ley y se ponen casos en específico el caso de Bolivia es el más el más claro y el que también nos ha expuesto pero y en ese aspecto va mi interrogante ¿qué tipos de reforma tú crees que se pueden hacer para actualizar y modificar este tipo de causales que ya mencionaste de que están desactualizadas que ya mencionaste de que es necesario hacer ciertos cambios ¿no? entonces ¿cuál sería una propuesta de mejor en específico? y mi segunda pregunta es ¿cómo se puede encontrar un justo medio o un promedio entre un equilibrio entre la nulidad y la garantía del derecho al voto que poseen las y los ciudadanos ¿no? porque anular elecciones al menos desde mi concepción no debe ser un gatillo fácil para la justicia electoral ¿no? debe darse solo en condiciones bastante específicas lo que va también a algo amarrado o jugando con mi primera pregunta ¿no? debería debería contemplarse con algunas causales específicas de ser posible pero primero quisiera conocer cuáles crees que deberían ser y segundo ¿cómo encontrar este justo medio entre la nulidad de elecciones y la preservación del derecho al voto? Gracias Sí, Cristian ahora sí Carlos Guadarrama Gracias doctora Guadalupe buenas tardes a todas y todos bueno agradecer al ponente de esta tarde por el tan interesante trabajo que nos ha permitido leer y también pues a los comentarios de la doctora Caro y el maestro Armando que también pues me han ilustrado un poco más sobre ese tema de nulidades que realmente resulta muy atractivo no hay más desde cómo lo aborda hoy Arturo nuestro ponente yo tenía una pregunta un par de preguntas y comentarios respecto al trabajo la primera pregunta es si este tema de nulidades dialoga con el tema de integridad electoral o es algo que se tiene que ver desde otro lado ¿no? son cosas diferentes segundo si podría ampliar o tiene algunas ideas hipótesis respecto a esto también que presentaba el maestro Armando respecto a la asociación que hay entre nulidades y malas prácticas o sea ¿cuál es la asociación? ¿qué podríamos qué nos podría dejar aquí como tareas para pensar ¿no? y investigaciones respecto a eso este ese tópico ¿no? o si conoce algo a más ¿no? dentro de de esta agenda de investigación donde podamos ir y explorar ¿no? para ver qué podemos hacer ahí y sobre comentarios sobre el trabajo a mí el de los apartados creo que le hizo falta bueno más exposición más desarrollo a lo de las instituciones de justicia electoral ¿no? o sea nada más hay una tabla que faltó describir ¿no? a lo mejor ampliar la información ¿no? se habla ahí de algunos se enuncia algo muy breve ¿no? de países pero no fue muy panorámico ¿no? a lo mejor para las siguientes versiones valdría ¿no? la pena ampliar eso o separarlo porque en sí también el diseño de las instituciones de justicia electoral podría podría también dar otro producto de esta investigación y otro comentario sería el de cómo se exponen los casos si también comparto esta idea que se mencionó aquí del parroquialismo respecto a ¿no? el énfasis que hay sobre México aquí creo que podría explorarse ¿no? un apartado amplio de donde se presente panorámicamente o lo que hay en América Latina y luego ya señalar dos casos ¿no? a lo mejor México y Bolivia ¿no? de los que se tienen más sería una forma interesante de exponer el el la investigación ¿no? y también de los casos que se se podrían ahondar más ¿no? en una perspectiva comparada que también hay una sección donde parece que es lo que se está comparando de hecho también no queda muy claro desde el inicio en la introducción qué es lo que vamos a ver también faltó ahí como decirnos en este primer apartado vamos a ver esto ¿no? o sea también ahí como que uno se entra al texto y empieza a descubrir cosas y último comentario tiene que ver con no sé si también pensar algo nacional subnacional porque también hay como una de repente se habla ¿no? de que hay países donde hay instancias subnacionales ¿no? y de repente es lo nacional creo que pues aquí se trataría o solo hablamos de nacional o le dedicamos también unos apartados a esa discusión ¿no? de momento es todo muchas gracias gracias Carlos ahora es el turno de nuestra idea Flavia ¿está bien? debí apuntarme antes que Carlos para quitarle los comentarios a Carlos me leyó el pensamiento comienzo agradeciendo y felicitando a nuestro querido Arturo por la oportunidad de contar con él aquí en nuestro observatorio y la oportunidad de que nos comparta sus investigaciones me parece sumamente sugerente como tanto te comentaron ya mi querido Maitret y mi querida Caro este es un tema que necesita ser abordado así como tú siempre dices que es necesario más mujeres analizando sentencias yo te digo necesitamos mucha más investigación sobre este tipo de agendas de investigación y me complace muchísimo que sean parte del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina yo tengo comentarios puntuales que ojalá te ayuden para digamos una segunda parte de profundización de esta investigación pensé que le iba a decir Carlos pero por suerte no lo dijo nosotros tenemos una misiva en este observatorio que es un paper una idea y el paper no la investigación en general sino el texto que nos entregaste tiene varias ideas sumamente sugerentes que podrían darte dos o tres investigaciones así que en ese sentido creo que nos ayudaría muchísimo a perfilar digamos una pregunta una y contestar esa pregunta en el paper yo entendía que en este paper lo que estábamos trabajando eran nulidades y ¿qué son las nulidades? ¿cuáles son los tipos de nulidades? ¿cuáles son las causas? ¿quiénes pueden hacer? ¿quién puede anular? ¿por qué se puede anular? ¿cómo se anula? yo entendía que esta era la idea y me parece excelente hacer un mapeo en ese sentido y ahí yo tendría cuidado en dos en dos aristas una que te mencionó Caro y reforzó Armando que tiene que ver con ¿cuáles son tus gafas? desde donde observas esto es decir el paper en la página 4 debería tener una discusión teórica metodológica donde tú nos dijeras yo voy a mirar A, B, C, D, E y F, G no me importan los casos estas son las premisas metodológicas a partir de las cuales voy a mirar ese problema de investigación no es que no lo dices lo dices quizás así en diferentes partes del texto de manera más inductiva yo te propondría un ejercicio más deductivo con una que tú hicieras una propuesta metodológica de una matriz a partir de las cuales analizar nulidades y tú lo sabes querido Arturo todo esto lo tienes en la cabeza solo hay que ponerlo en el paper para que se ordene metodológicamente y ahí tú podrías articularlo con las preguntas o sea con las sub-preguntas que te estamos diciendo ¿no? ¿cuáles son los bienes jurídicos que se protegen? te decía Armando ¿cómo se anula? ¿quién se anula? ¿por qué se anula? ¿y quiénes pueden anular? entonces yo haría un esfuerzo en ese sentido en la otra línea que yo creo que es importante puntualizar es tener cuidado de empíricamente no hacer falacia ecológica por momentos hablas de un nivel de investigación que es local y lo comparas con niveles que no son locales yo creo que deberíamos separar entre nulidades a nivel local y nulidades a nivel nacional porque aunque parecen primos hermanos y seguramente son primos hermanos ponerlos en la misma agenda de discusión nos puede llevar a estar comparando peras con manzanas y en ese sentido en la página 5 tercer punto que me gustaría compartir contigo esa tabla que tú le pones en el título nulidades yo creo que no es sobre nulidades es como te decía Carlos sobre autoridades de la justicia que atienden en diferentes casos y países entonces acá hay una tercera agenda de investigación yo en ese sentido comparto con Carolina que me faltan unas tablas y un análisis comparativo en donde esos criterios que tú presentas en ese apartado que yo esperaría que te interese incorporarlo lo apliques empíricamente comparando países y ahí está el paper luego tendrás otro paper donde analices efectos luego tendrás otro paper o otra parte de la investigación donde tú pudieras establecer ventajas y desventajas de una taxonomía yo no haría una tipología yo haría una taxonomía de diferentes modelos de implementación de nulidades en América Latina y yo no metería casos análisis de casos en este paper los análisis de casos se irían en otra parte de la investigación acá yo haría simplemente acuérdense una pregunta un paper una idea un paper un mapa comparativo de las diferentes formas de tratar las nulidades en los diferentes países esa información tú la tienes esa costura teórica tú la tienes una idea 15 páginas perfecto no más luego tú puedes ir a analizar la implementación es decir la puesta en práctica de estas reglas y ahí sí análisis de casos teniendo en cuenta de no comparar casos nacionales con casos locales yo pensaba que que Yuri iba a hacer un comentario sobre ahí sobre esa sobre esa línea por suerte no lo hizo así que me lo dejo a mí pero yo creo que ahí tienes también otra agenda son lo mismo hacer nulidades a nivel local que hacerlos de toda la elección a nivel nacional sospecho que no bueno ¿por qué? y si tú consigues armar esa taxonomía y con esto cierro mi intervención nos ayudaría a tener un mapa muy interesante una propuesta metodológica de cómo abordar el tema de las nulidades una propuesta analítica que explore el papel de la justicia electoral en las nulidades que es una lista de ellas una evaluación de cómo funcionan en la práctica que ya es otra investigación y una evaluación que nos ayude a identificar ventajas y desventajas de tener un modelo más judicializado que otro en el tema de nulidades y ahí estaría la comparación porque poner muchos países en una tabla no significa comparar comparar es encontrar una respuesta a cuáles son las semejanzas y las diferencias de diferentes dimensiones de una variable o diferentes casos que analizamos en una misma variable ¿sí? entonces yo espero que esa vocación comparativista que tú tienes las sigas desarrollando digamos te auguro una excelente investigación tomando en cuentas los criterios básicos de la metodología comparada de encontrar semejanzas y diferencias cuando tú exploras un problema en diferentes casos o en diferentes momentos cierro agradeciéndote Arturo yo lamento los nervios que dijiste tener no los vimos a los nervios la idea de este observatorio es generar discusiones y conversaciones de calidad como la que hemos tenido hoy así que en nombre de Wada y mío me adelanto agradecerte que a ti y también los comentarios de todos los que han participado para permitirnos aprender tanto en esta tarde muchas gracias gracias Flavia todavía tengo tres participaciones les pido que administren bien sus minutos para poder escuchar una segunda ocasión a Arturo y ahora toca el turno de Mauricio muchas gracias estimado Arturo Espinosa muchas gracias por el texto no sé si son mis lentes de novato yo apenas estoy iniciando a ser investigadora social sin embargo me pregunto en por qué hay tanta certeza en catalogar al caso de Bolivia como un acto de anulidad teniendo en cuenta cómo fue el panorama posterior a la elección en cómo se le exigió al presidente Evo Morales renunciar el renuncia y posterior a eso debido a la vacancia presidencial se tuvieron que hacer nuevas elecciones posterior a eso si se promulgó una ley para anular los comicios sin embargo eso fue posterior y sigue siendo un como un caso muy particular dentro de América Latina entonces quería saber cómo es posible compararlo dentro de este marco regional debido a su peculiaridad y ya sería todo gracias Mauricio ahora refiero a la pregunta de Juan Santa nos escribe en el chat hasta qué grado las anulaciones pueden ser un peligro en las democracias latinoamericanas seguido de lo cual le doy la palabra a Fabián Fabián te escuchamos bueno no felicitaciones igual también a Arturo porque este es un escenario que requiere también bastante valentía yo ya pasé por ahí y uno dice bueno a ver que sale y animo a Arturo para que pueda continuar con el con el texto con el texto luego de los comentarios porque ha sido bastante sugerente y lo digo porque pues primero claro empezamos hablando de la de la visión desde los abogados y de pronto los politólogos veíamos otro lado los comentarios de los abogados fueron enriquecedores para quienes no conocemos tanto esa área pero 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 un poco desde la visión de politólogo cuando cuando Arturo mencionaba el caso de Bolivia y un poco lo retomado ahorita Mauricio la particularidad y el escenario político de Bolivia nos llevaría a pensar ya ahorita toco directamente el tema de nulidad nos llevaría a pensar porque Arturo lo toca en un espacio específicamente en el cuadro que hemos mencionado en el tipo de organismo electoral en el tipo de organismo electoral y el tipo de independencia que pueda llegar a tener el organismo electoral que tiene a su cargo declarar o no una nulidad entonces quería hacer un comentario frente a a mirar porque lo plantea en el cuadro que nos propone el tipo de organismo electoral que no se desarrolla pues como se quisiera pero ahí el caso de Bolivia pues a uno le queda si se está teniendo en cuenta que pronto es un organismo electoral que no gozaba de la independencia que se espera de un organismo electoral para proyectar o declarar alguna nulidad eso por un lado con el caso de Bolivia pero también mencionabas en la exposición y ahí están también en el texto el caso de Colombia y recuerdo que cuando estuvimos yo acompañé la misión electoral especial y uno de los temas que se hablaba con Colombia era que nosotros no tenemos un tribunal encargado de lo un tribunal específico electoral como bien lo mencionabas eso está a cargo el tema de las nulidades llega a cargo del consejo de estado tú mencionas que es en la plenaria del consejo de estado pero primero está en la sección quinta del consejo de estado y después que hay alguna decisión pasa a la plenaria y eso lo quiero conectar con una de las cosas que la doctora Guadalupe decía de una pregunta que estaba en el chat y es en el tiempo si tú tienes contemplado también el tiempo de la nulidad ¿por qué con el caso de Colombia? porque en muchas ocasiones y lo mencionábamos ahí en la misión electoral especial ¿por qué cambiar a tener un tribunal que fuera un poco más más expedito que fuera un poco más el proceso fuera más expedito y más efectivo porque muchas veces se sabía de la nulidad de la causal de nulidad en el mismo proceso electoral pero la estructura o o ese modelo que tiene Colombia que no tiene un tribunal especial para esto hacía que muchos de esos temas de nulidad ocuparan o sea se dieran en un espacio de tiempo muy amplio que hacía que en ocasiones pues quienes concursaban en política sabían que estaban incurriendo en irregularidades pero igual concursaban porque sabían que una decisión iba a tomar mucho tiempo incluso hay decisiones que toman más tiempo entonces no no llegan a ser nulidades en el tiempo debido previo que es lo que se esperaría sino hasta que incluso en ocasiones terminan el periodo entonces se sabe desde el principio que hay una nulidad pero por lo evaluamos en ese momento por esa estructura en Colombia que primero llega a la sección quinta que en ocasiones procuraba hacerlo rápido pero hasta que se reunieran en plenaria en el consejo de estado para tomar una decisión de nulidad podía pasar todo el periodo y había gente que terminaba su periodo y después llegaba la respuesta entonces el tema de la estructura un poco para hablar de Bolivia y para el caso de Colombia y un último punto y es también de pronto si si sería una sugerencia ahorita mencionaron de hacer una de pronto una distinción entre las nulidades en lo nacional y en lo subnacional pero también quisiera sumar hacer una distinción en las nulidades en los casos de elecciones unipersonales ¿sí? y otras plurinominales o por ejemplo en el caso de Colombia para elecciones de ejecutivo y otras para el caso de corporaciones públicas en la medida en que por ejemplo muchos cuando hay por ejemplo listas abiertas o listas con voto preferente muchos de los candidatos de los mismos o sea del mismo partido son los que están buscando la nulidad de su compañero del partido ¿sí? son los que están denunciando la nulidad para tratar de bajar al de su mismo partido para quedarse él con la elección entonces de pronto presentan unas particularidades aquellas que son para cargos uninominales que para corporaciones públicas dejo ahí gracias bien ahora vamos a darle el micrófono nuevamente a Arturo para que en 10 minutos nos responda a todas las preguntas que nos hizo no vamos a darle algunos minutos para que pueda reaccionar algunas de las observaciones que hemos dado en este espacio la verdad es que híjole yo también tenía bueno tenía varias preguntas que no voy a repetir porque son coincidentes con varios de los comentarios que ustedes dijeron pero no me puedo aguantar una que parece una bobada pero no y es que bueno aparte de que al inicio del texto digamos nos hizo falta este párrafo que nos dijera este artículo va en esta parte y entonces voy a hacerlo de esta manera o sea como articulando las ideas principales al principio pensé que tu texto iba a referirse sobre la nulidad de las elecciones o sea en general de los resultados electorales de una elección o sea cuando y esa impresión me la dio los primeros como intentos de aproximación de definición que hacías de la nulidad de la elección y luego dije ah no él está hablando de las nulidades electorales o sea también expone o sea también quiere hablar y sistematizas la información o los principios que visten digamos a las nulidades del voto a las nulidades de la votación recibida en casilla y la nulidad de las elecciones en general o del proceso electoral creo que es importante un poco tomar una decisión en ese sentido y si vamos a hablar de las tres el texto creo no se puede llamar nulidades de la elección porque al menos a un primer vistazo podría crear confusión y nada más ahora sí el micrófono es todo tuyo muchas gracias pues creo que ya tengo material comentarios y temas para hacer un libro de como varios tomos entonces este a ver sin duda es un tema muy grande y es un tema muy complejo creo que hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo porque lo vemos como abogados y como politólogos ¿a qué me refiero yo? o sea hay ciertas cosas en las que la materia requiere como ciertas definiciones como más estrictas porque si no das un cheque en blanco en las nulidades ¿no? y yo creo que eso sería peligrosísimo dar un cheque en blanco yo creo y por lo que he visto lo que he estudiado y la práctica que llevo y demás hay que acotar las nulidades lo más posible porque de por sí la interpretación de cómo se dan las características y demás este permite mucha interpretación y mucha discrecionalidad a quien declara una una nulidad si tú además le das una carta abierta es muy peligroso en ese sentido y ahí voy a hacer algunas acotaciones empiezo por contestar algunas preguntas como muy muy particulares a ver el plazo para resolver prácticamente todas tienen plazo para resolver es cierto lo que dice Fabián hay algunas en las que no y hay unas que se resuelve hasta ya pasada la elección pero casi todas el plazo lo define el propio calendario electoral y es antes de la siguiente o sea cuando es primera vuelta tienen que resolverse todos los recursos antes de que empiecen las campañas para la segunda vuelta porque tienes que definir quién es el uno y quién es el dos o sea quiénes pasan y cuando no antes de que se este se tome posición del cargo porque pues justamente lo que busca un proceso electoral es es definir las etapas y no está regresando ¿no? o sea no todas las legislaciones son tan expresas en ese sentido pero la jornada electoral pues es una etapa que no puede estar repitiendo a cada rato no sólo porque involucra el ejercicio de derechos sino también hay otros temas más todo el proceso de organización todo el tiempo que lleva y económicamente también las elecciones traen un costo muy muy alto entonces no las puede estar repitiendo entonces hay unas que sí tienen plazos como mucho más establecidos pero por lo general cuando llegan a la última instancia porque más en casi todos los países hay más de una instancia ¿no? o sea hay distintas instancias entonces cuando llegan a la última instancia pues ya el plazo es la toma de posición del cargo la campaña para la segunda vuelta digamos ya una fecha así fatal en la que tú tienes que dar definición por eso señalo que es complicado el tema en cuanto a que no se pueden tardar mucho tiempo en resolver porque más la gente está dando definición uno de los temas que más se ha ocupado en la materia y que más da margen a suspicacias es que el día de la elección no haya resultados ¿no? o sea que no sepas quién ganó la gente lo que espera es eso y si esto lo prolongas por meses de aquí a que se resuelven todas las impugnaciones pues entonces creo que no ayuda al contexto y al ambiente político electoral la carga de la prueba y la legitimidad de los ciudadanos la voy a definir en una misma la carga de la prueba no puede ser de la autoridad electoral o sea ni a mi parecer la nulidad salvo en casos que sea una irregularidad digamos de una magnitud y una evidencia creo que siempre se tiene que pedir a solicitud de parte ¿por qué? porque si no entonces vuelves a las autoridades electorales ministerios públicos y de por sí ya tienen una amplia carga de facultades y en el caso de la legitimidad de la ciudadanía fíjate que eso fue algo que se en México se ha discutido mucho a mí no me tocó estar en el tribunal en 2006 pero sí me tocó estar en 2012 y llegaron varias demandas de ciudadanos y ciudadanas y entonces eso se vuelve interminable ¿no? si le abres la legitimación a la ciudadanía para impugnar la nulidad de una elección imagínate un candidato que puede mover a dos millones de ciudadanos y que presenten dos millones de demandas o sea creo que también esto se puede acotar y aquí en particular por ejemplo a mí me gusta en sistemas de justicia electoral Perú en cuanto a que por ejemplo te piden una fianza o sea no vas a activar la justicia electoral en general la justicia no la tienes que activar nada más así porque sí en el caso particular de la justicia electoral pues activala cuando hay razones para y yo también en el ejemplo contrario pongo el caso en México en México un tribunal local una sala del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve en una sesión más asuntos que órganos jurisdiccionales electorales de América Latina en toda una elección presidencial entonces creo que aquí en México nos hemos ido al otro lado y hemos abusado de la justicia electoral y de la judicialización de las elecciones y demás ahora en el tema de los cuadros y la bibliografía que proponía Julio César bueno los cuadros ya los dije que estoy trabajando y además la bibliografía sí no como dijimos y Armando también lo mencionó no es que haya mucha bibliografía en materia de nulidades electorales puede haber en otras temáticas periféricas pero propiamente en materia de nulidades electorales la verdad es que es un tema todavía bastante árido lo que hay bastante son precedentes jurisdiccionales a ver Yuri el tema que tú dices híjole ese tema va para estar aquí varias horas es muy interesante a mí hay un criterio que me gusta mucho en cuanto a la calificación de las irregularidades de la determinancia de las mediciones hay dos elementos cualitativos y cuantitativos cuantitativos es meramente decir cuántos votos afectó yo no creo que el tema de cuántas casillas afectó un porcentaje casillas eso lo que presume es que fue una irregularidad sistemática generalizada o sea que ocurrió muy ampliamente porque además esa es una causal que se señala prácticamente en todas las legislaciones de la región el que haya un número mínimo de casillas anuladas o de centros de votación anulados pero el tema cualitativo es eso y el tema cuantitativo es cuando la irregularidad es de la suficiente gravedad que por el simple hecho de que haya ocurrido se tiene que anular la elección o sea no necesitas un número de votos sino esto es tan grave y lo voy a poner aquí en un ejemplo que me gusta mucho en México esta elección se anuló por primera vez una elección por violencia política contra las mujeres en razón de género una elección en Guerrero pero no es la primera que se hace valer se ha hecho valer de hecho la primera elección propiamente que se anuló fue en 2018 fue la elección de Coyacán nada más que después la sala superior levantó esa anulidad y justo era un tema de cuantitativo o cualitativo la de elección de ahora de Guerrero lo que se dijo es si hubo violencia si fue generalizada pero además como la diferencia fue de menos de 2% entre el primero y segundo lugar si se acredita que esa violencia este en contra de la candidata en particular tuvo un impacto y por eso se anula y en el caso de Coyacán también se acreditó que hubo este hubo violencia que fue durante toda la elección bla 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 y ahí se dijo no pero la diferencia fue de 11% ahí es cuando dices la violación la irregularidad es tan grave como para anular o si necesitas que siempre haya lo importante en las nulidades y con muchas de las cosas que que me determinan o sea un punto medio interangular y proteger derechos nulidad integridad malas prácticas y eso me parece que lo que se tiene que establecer es estándares similares y aquí es yo sí respecto a los comentarios que señalan hacer la distinción entre lo local y lo federal o lo nacional no le veo mucha utilidad les voy a decir por qué o sea si hay causales distintas sí pero si son las mismas causales deben de aplicarse el mismo parámetro no o sea a qué es a lo que me refiero no por ser una elección o sea si tú te vas a ir y aquí es donde la importancia de la causal hace la diferencia para mí si tú vas a atender la causal es como un delito cumple la hipótesis o no cumple la hipótesis el margen queda en que la autoridad jurisdiccional va a determinar justo si es determinante el impacto que tuvo para mí lo fundamental detrás de una nulidad y desarrollarlo es complicado es cuál es el impacto que tuvo en los principios de una elección y en los principios del sufragio o sea realmente la irregularidad violó la libertad del sufragio la secrecía la imparcialidad la este generó inequidad o sea realmente afectó algo trascendente en la elección pero lo más importante es aplicar los mismos parámetros porque si no si la nulidad se vuelve ahí un bajo la manga en ese sentido finalmente en el tema de Bolivia porque ya no tengo tiempo creo que es un punto muy interesante que dice Mauricio y también que dice Fabián Bolivia es un híbrido entre que se anula o qué fue lo que pasó en Bolivia la ley propiamente dice se deja sin efectos pero efectivamente hubo una elección nunca se declaró válida pero pues el proceso ahí está y nuevamente es la validez de los actos públicamente celebrados y que llevaron a cabo todo un proceso y en el caso de Bolivia pues propiamente no hubo una declaración de nulidad hubo una ley que dice deja sin efectos entonces Bolivia es ahí como un híbrido en el que habría que o sea meternos más a definir primero si es una nulidad o no pero si no es una nulidad entonces cuando una elección se lleva a cabo se celebra si tú adviertes que hubo unas irregularidades porque aquí sí se acredita que hubo irregulares en la transmisión de resultados y no se supo qué pasó entonces ¿qué haces? cualquier órgano puede dejar sin efectos y aquí es la importancia de que haya un órgano facultado y con atribuciones para ello porque si no nuevamente das un un cheque en blanco y das mucho margen a que pues las nulidades o sea de repente se empiecen a aventar digamos si fuéramos democracias sumamente consolidadas y con altos estándares y principios y demás pues estoy de acuerdo pero en nuestras democracias que que a veces trastabillamos un poco con ciertos aspectos o sea imagínense algunas elecciones ¿no? que se pueden anular muy sencillamente y eso puede inclinar la balanza en favor de uno y el otro creo que lo que ha caracterizado nuestros sistemas es que hay cierta institucionalidad es que hay cierto respeto por la ley y y y que a veces es como muy delgado pero que finalmente es es lo es lo que espera ¿no? y hay una autoridad que determina si es válido ¿no? y ahí es donde nos tenemos que frenar creo que son algunas ideas pero les agradezco muchísimo por sus comentarios por la reflexión colectiva que generamos sin duda me sirve mucho y muchas gracias Flavia muchas gracias Guadalupe Carolina y Armando muchísimas gracias a todas y a todos gracias Arturo bueno creo que con esto podemos concluir esta magnífica sesión con la participación de Arturo de Carolina de Armando cerramos con broche de oro aprovecho nada más para agradecerles también a todos aquellos quienes nos han acompañado a lo largo de este semestre sin su participación ese espacio no sería nada la doctora Flavia y yo estamos muy contentas de compartir con ustedes este espacio de reflexión de debate y de crítica siempre en muy buena lid y con espíritu constructivo hemos resistido juntos juntas juntes en estos tiempos pandémicos desde esa base y realidad virtual como dije este espacio lo hacemos todos pero sin duda no hubiera podido ir a buen puerto sin el trabajo que detrás de Mambalinas hace la equipa del observatorio agradecemos en particular a Julio César Soto con su apoyo este seminario prácticamente camina solo y sobre todo gracias a Flavia Freidenberg por sumar siempre y permitirme acompañarme codo a codo en esta iniciativa el ciclo del seminario termina aquí pero no el trabajo del observatorio así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales ahora también en Instagram allá podrán encontrar toda la información y el conocimiento que genera el observatorio las publicaciones los documentos de trabajo las tablas en clave comparada y también en el seguimiento de las elecciones y muchas cosas más sin más muchísimas gracias y buenas tardes gracias